Las festividades patronales del municipio de Iriobo, en honor a la Virgen de Candelaria, ya iniciaron. Por eso desde ya los cienes devotos esperan estos días mayores para celebrar con mucha fe y devoción. Le hago la invitación de que se acerquen las personas que verdaderamente tienen el amor hacia María Santísima. Siempre con el debido respeto, la bioseguridad, portar su mascarilla y con la seguridad que tiene el santuario. Respetar los momentos de que van a pasar ciertos grupos a venerar a nuestra imagen. Desde el 31 de enero hasta el 2 de febrero, el santuario de Iriobo estará tomando todas las medidas de seguridad contra el COVID-19. Mientras la imagen de la Virgen de Candelaria estará expuesta en la puerta mayor de este santuario. El 2 de febrero es la solemne eucaristía de la presentación del Señor. En este caso, aquí en el santuario será a las 10 de la mañana. Celebramos la presentación del Señor. Igual ese día la Virgen saldrá también a la puerta mayor del santuario para la veneración también del pueblo. Le invitamos a todas esas personas que vayan a acudir al santuario. Siempre portar su mascarilla, su alcohol en gel o alcohol normal, para así cuidarnos todos. No hacer aglomeraciones dentro del templo. Siempre en el santuario hay un equipo de bioseguridad para el cuidado de todos nosotros. La administración parroquial de este santuario pide comprensión a los fieles y les hace un llamado a no exponerse a un rebrote del COVID-19. Esta fiesta, si nos desbordamos, puede traer consecuencias graves. Ahorita tal vez no las vemos, pero lo vimos hace poco, en algunos meses atrás. Aquí habían 3, 4 muertos, 5 muertos que se encontraban a causa de la pandemia. Yo miraba a los muertos, algunos pasaron. O sea, yo digo, nos queremos morir. Queremos también vivir lo que vivió Sodom y Gomorra. Porque al final, pues podemos experimentar también lo que vivió Sodom y Gomorra. O sea, yo pienso que la voluntad del Señor también, o sea, no debemos dudar de lo que Dios hace en nuestra vida. Y la salvación de nuestra alma es importantísima. Yo no quiero estar aquí dentro de unos 20 o un mes aquí. La bienvenida va a estar acá, pero tenían el montón de muertos ahí. O sea, sería lamentable. Y como vamos, pues, yo espero que la gente tome conciencia en este sentido. Hasta la fecha, la disposición de la Iglesia Católica de Nicaragua de no realizar actividad religiosa que implica aglomeración por motivos de salud se mantiene vigente. Este fue un reporte desde el municipio de Diriomo, Departamento de Granada, Noela Milker, Gallegos.